¡Cachorros mexicanos! ¡Qué difícil situación la que vivimos tú y yo! Cuánto amor, cuánto dolor, la imposible solución Como el tiempo ya pasó, era difícil para mí Soñar volverte a enamorar, resignándome sin ti Hoy sé que me amas, y que siempre me has querido Que aunque tú vivas con él, nuestro amor aún sigue vivo Hoy sé que me amas, y que siempre me has querido Que aunque tú vivas con él, nuestro amor aún sigue vivo ¡Gracias! Que difícil para mí, semejante situación Porque él te tiene a ti, pero yo tengo tu amor Los problemas ya no están, no pudiste resistir Me mandaste a volar, ahora nos toca sufrir Hoy sé que me amas, y que siempre me has querido Que aunque tú vivas con él, nuestro amor aún sigue vivo Nuestro amor aún sigue vivo Hoy sé que me amas, y que siempre me has querido Que aunque tú vivas con él, nuestro amor aún sigue vivo 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 Gracias por ver el video